A bailar, a gozar, al ritmo de arco y violín Vamos Ismael, más a colargo de Chacaboncó Raulito Moscoso Claro que sí Yon Soto Y eso enamorado de Acucho Los hermanos Lanzas Producción de Rojas Producción de Vargas Eso sí Ahí están los familiares del novio De los recién casaditos Encabezado por el señor Saúl Guadalí Núñez Esa linda esposa Viviana Orvina Machuca Ay, ay, ay Ahí están los familia Guapaní, familia Núñez Familia Urvina, familia Machuca Familia Moscoso Vamos Ismael ¿Qué tal pasita, pasita, pasita de cagadito? Vamos Raulito Gracias a los familiares del señor novio Encabezado por el señor Saúl Guadalí Núñez Esa linda esposa Viviana Orvina Machuca Para toda la gente que está bailando Con su grande regalo Pura verde Eso sí Vamos Isma ¿Vas a bailar o vas a caminar, compadre? Ay, 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 vamos Júber Vamos Raulito Baila, baila, compadre Ay, 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 gracias hermanito Por el rico caliente Los hermanos Lampas Primo Primo He, he, hey, ay, mira Vamos Isma Vamos Júber Vamos Raulito Salud, salud Solo, toma Sonido Sorbina Producciones Vargas Producciones Rojas Rojitas Desde Ayacucho, Perú Y hasta Manta y hasta Manta Eso sí Vamos Raulito Cerraulito Moscoso Más conocido como Hermanos Lapas Los recién casaditos Los nuevos Pareja de Pozos Carlos y Graciela Ay, ay, ay Los grandes amigos de Raya Mío Janta Familia Escobar Familia Conroy Eso sí Vamos Epifatio Vamos Isma Ya viene el Guainito Al ritmo de los hermanos Lepas El rico Guainito Guainito Eso sí Ahora sí Eso sí Ahora sí Eso sí Ahora sí Ale, ale Al ritmo de los hermanos Lepas Vamos Raulito Moscoso Y ahí viene el pedido Gracias a los señores Ay, ay, ay Ahí está mi amigo Señor alcalde Ay, ay, ay Eso Hola Y eso sí A ver, a ver ¿Quién gana los varones o las mujeres, ah? Quiero ver, ah Las pislaras o los pislaros Vamos Raulito Quiero verte, ah A ver, a ver Hola Dale, dale Dale Orvina 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 Ever Canta pero sin llorar Dale, dale Ok, ok, ok Ok, ok Muchas gracias Sí Eso no Dale, dale Ya, listo Y así es Chavito Buena La boca americana Toma Tocando Canto Cuidado Que estoy Ducendo Toma Néstor Tocando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Y los hermanos Lampas! ¡Señor Opecín! ¡Y esa zapaterita Raulito! ¡Dale, dale! ¡Al ritmo de los hermanos Lampas! ¡Vamos, Isma! ¡Hola, hola, hola! ¡Ok, ok! ¡Muchas gracias! ¡Opecín, Tomás! ¡Cántame sin llorar! ¡Cholita, huacada y licana! ¡Tómate mi retrato! ¡Cuidado que tú y lo pierdas! ¡Cómate desperdito! ¡Cómate desperdito! ¡Y eso sí! ¡Cholita, huacada y licana! ¡Cuidado que tú y lo pierdas! ¡Cómate desperdito! ¡Cómate desperdito! ¡Cómate desperdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se abrazule! ¡Y eso sí! ¡Y esa zapaterita! Trabajo me ha costado para conocerte Y ahora que te conozco Trabajo me ha costado para conocerte Y ahora que te conozco Trabajo me ha costado para conocerte Para Juan Raúl Areche, muchas gracias Para Jaimito Escobar, para Mano César Muchas gracias, muchas gracias Para Carlitos ¡Vámonos! 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 ¡Se abrazúnen! ¡Y eso sí! ¡Rito! ¡Vámonos! 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 ¡Cárnos de Graciela! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos y Graciela Los nuevos parejas de esta noche Los nuevos parejas de pozo Tancarriquishcachay, poni zapachay Tancarriquishcachay, poni zapachay Y anachayustachu, ahuera Subrachayustachuricuera Tancarriquishcachay, poni zapachay Tancarriquishcachay, poni zapachay Y anachayustachu, ahuera Subrachayustachuricuera Ahora, se va a ser, se va a ser, se va a ser Eso sí Ahora, ahorita, boscoso Rico, rico para Jugarlaime O sea, voy a ver a ti Maestrito El rey de los bajos Y anachayustachuricuera Subrachayustachuricuera 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 Gracias, gracias, gracias Gracias, muchas gracias Y también, también Vamos Producción, rojas, rojitas Muchas gracias, muchas gracias A más pa' huelta, y anachayustachuricuera A más pa' suelta, y anachayustachuricuera Chachumanayustachuricuera 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 Robson Evara siempre corrala mucho Perú ¡Eso sí! Os saludo para producciones rojas, rojitas Siempre corrala mucho ¡Así es! ¡Hal, tal, dulz, tal, tal, dulz, tal, dulz, tal, dulz ¡Se nos unen! Os saludo para Raulito, para Jomer Para Robén, Peripaco Para Agafio, dice ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Es rico! ¡Y eso es la cuantallita! ¡Y eso es la cuantallita! ¡Dame tu chus, dame tu chus, dame tu chusca gallina! ¡Páreme el pi, páreme el pi, páreme el pisco gallito! ¡Dame tu chus, dame tu chus, dame tu chusca gallina!